¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, estamos con el City Skylines. Acordaros que mirad el pedazo de ciudad que estamos haciendo con la tontería, ¿vale? Tengo un par de problemas que he detectado. Primero, que aquí hay fuego. Pero justo tengo un parque de bomberos que he puesto aquí delante porque, como veis, no me llegan a todos sitios. Así que, no sé si hacer uno de estos o una estación de estas grandes. A lo mejor aquí, o aquí, o a lo mejor aquí. Como tengo pasta voy a hacerla porque esto es un riesgo, ¿vale? Que no me gustaría... que no quiero correr. Vamos a poner aquí esto. Que hay... hay a muchos que no les llega el agua. Ya la tenemos casi a tope. Tendremos que empezar a construir alguna cosita. No tengo miedo en hacer cosas porque, como veis, tenemos 10.000 de... de beneficio. Bueno, ahora 8.000. Ey, la población nos va subiendo. Ya estamos en 10.000. Esto de moler quemados y tal, supongo que lo hace de manera automática. Esto aún sigue quemando. No sé los bomberos qué cojones hacen, pero bueno. En principio creo que... La cosa va bien. Bien, vamos a hoy intentar acabar de edificar toda esta parte de aquí. Y no mucho más, ¿vale? Porque, bueno, nos queda todo esto de aquí, ¿veis? Aún nos queda cosas por hacer. También hemos tenido un pequeño problema. ¿Veis? Aquí esto es un problema. El acceso este aquí a... A la ciudad. O sea, que el tema es de los semáforos. No sé cómo cojones hacer... Quiero quitar semáforos, por ejemplo. Vamos a quitarlos aquí porque aquí no nos hace falta. Más que nada porque el tema del tráfico es un pedazo de problema, ¿eh? Aquí también hay... Aquí también hay problemas. Aquí, aquí lo tenemos. Aquí a la entrada de la ciudad... Tenemos... Pero esto ya casi no depende de nosotros, ¿veis? Aquí también hay problemas de tráfico. Aquí en este cruce de aquí, ¿veis? También ha habido un pequeño problema. Pero bueno, en principio nada. Esto de aquí sí quito los... Los semáforos. A ver qué aquí se puede hacer aquí. Vale, agregar señales de tráfico. A ver si me deja. Aquí vamos a poner un stop. A ver si conseguimos de esta manera... Acabar con el problema este de aquí. Igual que aquí. Aquí estos no sé por qué vienen por... Bueno, es que no hay... O hay o por aquí... O por ningún lado, ¿veis? No, esto no lo hemos pensado bien. De salida solo hay esta... Que yo creo que cuando... Mejoremos... Podemos hacer una conexión... Aquí. Creo que será lo mejor. Porque la única... Entrada... Es esta de aquí... Y salida es esta de aquí. Así que vamos a empezar... Aquí arriba no quiero hacer nada más. Así que lo que vamos a hacer es... Esta de aquí... ¿Qué tipo de carretera era? Era de cuatro. Yo creo que es esta. Vale, así. Esta es de... De tres. ¿Dónde está la de tres? No, no. Esta de tres. Vale, vamos a ver si conseguimos... Conectarla como así. Así. Vale, perfecto. Vale. Vamos a hacer una de bajada. Mira, hasta aquí. Y de aquí... Hasta aquí. Perfecto. ¿Y esta de qué es? Esta es de... También dos para allá. Mira, esto lo vamos a hacer diferente. Así. Y... Hasta aquí. Vale. Ahora tenemos problema de agua. Estos de aquí. Vamos a... Tenemos que volver a subir el tema del agua, ¿eh? Ya. Ya es preocupante. En nada. Y esto de aquí, que se ha quemado todo esto y que... Mira cómo ha quedado. Esto... Al principio tengo... Que automáticamente... Vale. ¿Veis? Esto ha mejorado un poco. Esto sigue sin mejorar. Esto está... Está complicado, ¿eh? Dejadme que mire una cosa. Porque este tiene problemas de... Se acumula la basura. ¿Dónde está el tema de los basureros? Aquí. Vale. Aquí no hay nadie. Ah, pero aquí sí. Podemos hacer un vertedero. ¿Dónde lo vamos a hacer? Mira, podemos hacer una cosa. Podemos hacer una pequeña carretera. A ver si conseguimos. Vale. Vale. Y... Un vertedero. Oh, es demasiado pendiente. Esto no lo había... Vale, vamos a quitar esto. Vale. Bueno, hemos llegado a los 11.000 habitantes. Tren, edificios especiales, nuevas leyes y estación de tren, terminal de tren de carga. Vale. Ya tenemos el tema de los trenes. Cosa que no es nada mal. No es... A ver si podemos bajar. No. No ha quedado muy bien, pero yo lo que necesito es encasquetar aquí el tema de... Me cago en la puta. Es que un vertedero aquí no es... No, no... No nos mola, eh. Y si lo hago aquí... Oh, problemas, problemas, problemas y más problemas. Podríamos intentar... O sea que el tema este de rebajar el suelo... A ver, eh... A ver si conseguimos... No sé si lo conseguiremos, pero... Vale. A ver. Joder, encima se hace de noche. Es que es una putada. Que se haga de noche es una super putada. Hasta aquí. Vale. Y a ver si ahora... Mira, aquí... Aquí. Vale. Vale, solo molesta a estos... Que esto que era... Oh, la universidad. Me he puesto un vertedero detrás de la universidad, pero bueno. Vale, tenemos problemas con el agua aquí. Justo a este tío no le llega aquí. Ahí, vamos a bajar uno aquí. Vale, el vertedero. Todo esto se va a limpiar. Y lo que quiero hacer es... Eh... Zona... Alta densidad, aquí. Aquí. Y... Y... Eh... Comercial de alta densidad, aquí. A ver, vamos a hacer todo esto. Esto lo vamos a dejar vacío, ¿vale? Eh... Porque... Tampoco me interesa... Tampoco me interesa liarla aquí mucho con... Podemos poner algún parque, alguna cosa de estas que hay más aquí. Eh... Vale, pistas de tenis. Por ejemplo, aquí. Pista de baloncesto. Aquí, y ya está. Vale, aquí agua no llega. Ahora sí. Y entonces... Eh... Esta zona no la quiero para nada. Necesitamos más zona industrial, a ver, a... Eh... Zona industrial. Vamos a poner oficinas, yo que sé, aquí. Aquí. ¿Dónde coño las vamos a poner? Aquí, por ejemplo. Y aquí. Ya está. Y la zona industrial. Toda esta entrada. Vale, ganamos seis mil y pico. Trescientos habitantes. Vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo, a ver, el tema del tráfico. Esto se ha arreglado. Esto no... Bueno, un poco mejor. Esto de aquí. Este cruce. Pasa muchos camiones, pero bueno. Este cruce. Electricidad. Hay que subir un poco. Trescientos habitantes. No tenemos margen. Vale. Agua. Vale. Las basuras también vamos a... Subirlo a setenta y cinco. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... El tema de servicio de bomberos. Aquí he puesto ya cuatro parques de bomberos. Imaginar todo lo que hay aquí. Cinco, seis, siete. No creo que tengamos problemas. El peligro ha bajado. El tema de la policía. Criminalidad es baja. De la criminalidad de las cárceles. Cuarenta y tres detenidos. Tenemos ochenta. Así que... Esto tampoco lo voy a tocar. Educación, sí. ¿Veis? Educación. Tenemos que subirlo. A esto de momento. Vamos a ver. Capacidad setecientos veinte. Tenemos que subirlo más. Pero bueno. Podemos hacer un colegio. En alguna zona de estas. Porque si no... Porque a ver. El instituto. La universidad. Vale. Vamos a hacer un colegio. ¿Dónde? Pues aquí. Vale. A ver si... Vale. Agua. El tema este de los colegios. ¿Qué ha pasado ahora? Educación. Capacidad. Ha subido a novecientos. Vale. Pues tenemos que... Subirlo a ciento cuarenta. A ver si con un poco de suerte. Capacidad novecientos treinta. Un poco de suerte nada. Necesitamos más colegios. Necesitamos más... Bueno. ¿Veis? Mira. Ya se va... Poco a poco. Vamos a subirlo un poco más. Vale. A ver si así. Mil ciento veinticinco. Tenemos que llegar a mil seiscientos. Esto lo haré poco a poco porque si no... Tres colegios, ¿eh? Dos institutos. En esta parte no hay. A lo mejor en esta zona de aquí. Esto de momento no lo quiero hacer. Transporte público. Hay una estación aquí. A lo mejor podemos hacer... Una... A ver... Esto que es. Estación de metro. Vaya tela, ¿eh? Y estación de tren. De momento no. Vamos a hacer otra más de autobuses. ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Veis que tiene el radio este de...? Y vamos a hacer... El tema paradas. Que... Joder. No, 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 no. ¡Qué mal! El autobús va a dar quinientas vueltas. Una parada aquí. Vamos a hacer... Otra aquí. Otra aquí. Aquí. No, no, aquí, aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y... Otra aquí. Vale. Bueno, más o menos creo que con esto... El agua. Hostia, tío. La disponibilidad de agua se va a tomar por culo, ¿eh? Subimos. Ganamos aún... Ganamos pasta. Así que... Tampoco nos tenemos que preocupar. Hostia. ¿Cómo crece, eh? La ciudad. Acordaros, ¿eh? Es el City of Skylines. Este juego, si lo buscáis en Instangaming y páginas así, lo podéis encontrar por siete ocho euros. El juego base. Es verdad que tiene cuatro o cinco DLCs. Que cada DLC... El precio en Steam es de unos veintipico de euros. Casi treinta. ¿Vale? Y cada DLC está en quince euros o algo así. Ahora os lo... Mientras esto va subiendo un poco... Os lo miro. Os lo digo porque podéis ponerle algún que otro mod. Que no... Que lo hace... Un poco más grande, digamos. Ya el juego en sí, el juego vanilla, ya tiene suficiente contenido para que os paséis horas y horas, ¿vale? Mira, el City of Skylines en Steam está a veintisiete con noventa y nueve. ¿Vale? Yo lo conseguí por unos diez euros. Y no fue en rebajas de Steam. Fue buscando en páginas de estas de... Voy a poner la pausa. En páginas de... De alguna aquí. Como el Instangaming, G2A, HRK, cosas así. ¿Vale? Pensar que el... ¿Vale? El... Los DLCs, el Mass Transit, ¿eh? Que podéis gestionar más el tráfico. Y también da más opciones del transporte público. Está en doce noventa y nueve. ¿Vale? El Snowfall, en doce noventa y nueve. El After Dark, que permite gestionar la vida nocturna de la ciudad, está catorce noventa y nueve. Y el... El último... Sí, el Mass Transit, os lo he dicho. ¿Vale? El Natural Disasters, ¿vale? Que hay terremotos y cosas así en el juego, también está en catorce noventa y nueve. Es decir que... Los cuatro DLCs fuertes se os van a sesenta euros más. Treinta euros que vale el juego, son noventa euros de juego. Este mismo que estáis viendo ahora es un juego de diez euros. ¿Vale? Yo os recomiendo que tengáis paciencia, lo compréis en las rebajas de Steam o que si no lo... Hasta que chulo queda esto, ¿eh? O que si no, ya os digo, lo pilléis... Si no lo queréis comprar en rebajas de Steam, que puede estar a la mitad de precio, que lo pilléis en... En alguna página de estas de Kiss, porque es que si no, ya os digo que... El juego vale una pasta gansa, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Otra turbina aquí. Esto no hará falta conectarlo, creo que no. O sí. A ver. Me parece que no, que automática... Ahí estamos. Vale, ha subido un poco la electricidad. Vamos al tema del agua. Estación de bombeo. Y no sé si ponemos una. Aquí. No sé si justamente al lado de... Está conectado... Toma... Ahí estamos, ¿veis? Perfecto. Igual que el tema de aguas residuales. Si ponemos una aquí... ¿Qué pasa? ¿Le he puesto al revés? No, no, no. Vale. Ahora sí que podemos coger... Y mira, ¿veis? Lo bajamos todo... A esta aquí. Y aún así... ¿Veis? Perfecto. Vale. Esto ya está. ¿Qué más? El vertedero... Incineración... La planta de incineración ya habíamos hecho una. ¿Dónde tenemos una? ¿Esto era? ¿Era esto, no? Sí. Sí, sí. Vale. Nuevo edificio. Vale. Estos son el tema de... Trenes y tal. Que a lo mejor podemos hacer una estación aquí. Pero no estoy muy seguro. ¿Esta qué le pasa? ¿Esta casa? Un segundo. Un segundo. Angel Class, Mobile Game, funcionamiento normal. Faltan trabajadores formados. A ver el tema de la escuela. ¿Cómo? Uh, capacidad 2500. Y tenemos... Estamos ahí, ¿eh? El instituto... La escuela... Nada. Pues... Esto sí que es lo que hay que subir, ¿eh? Al máximo. Vale. Nos piden más zona residencial, como veis. Podemos hacer toda esta parte de aquí. Esto no me preocupa porque realmente... Aquí ya creo que ya hemos... Esto lo podemos hacer industrial. Vale. ¿Esto qué coño era? Ah, la estación de autobuses. Así que... Esto también lo podemos hacer industrial. Y esto... La entrada esta también. Vale. Y entonces... Aquí no quiero hacer nada. No tengo más zona libre, ¿no? Aquí, ¿no? No. Entonces ya es el momento... De venir aquí... Y... O hacer una salida de la autopista... Hasta aquí... O hacer una salida... De dos carriles... Así... No quiero hacerlo muy largo... Porque luego ya sabes lo que pasa... Que lo hago como el puto culo... Hacer algo así... Hacer algo así... Y... 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 ¿Qué más? Y luego simplemente... Aquí podemos hacer la estación, ¿eh? Cosa que no estaría mal... Eh... Eh... Doble... Doble carril... Así... Así... Vale, y ahora... Esta... La probabilidad sería que hiciera esto... Que no lo va a hacer... ¿Y si lo giramos? Vale, aquí... Hasta aquí... Esperar un momento... Vamos a... A quitar... Esta... Vale... Esto... Vamos a hacer esta que era de cuatro, ¿no? Eh... Cuatro... ¿Era esta, tío? O... A esta... Ah, no, no, no era esta... Fuera... ¿Qué mierda? No... Y esta tampoco... Y esta tampoco... ¿Qué cojones esta? Esta que tiene cuatro... Bueno... Estos son autopistas... ¿Qué coño es esta? ¿Qué coño es esta? Vale... Vale... Y esta de... Dos... ¿Qué coño? Ahí, 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 que lo he hecho al revés Como siempre, lo hago todo al revés Y no está bien O sea que esto quiero No, subirlo un poco Ahí Vale, entonces, entrada, salida Eh, que más Pues, eh, lo mismo Podemos hacer esta así Así, mira, ¿veis? Vale Eh Vamos a A subirlo un poco Aquí justo Vale Y podemos hacer lo mismo Conectar así, recto Y luego Hacer así Vale Yo creo que más o menos A ver, agua va bien Electricidad va bien Esto de momento va bien Salud 26% Creo que no está mal Bomberos peligro 39 Esto sí que va Un poco justo ya Podemos montar otra de esto Eh, vale Falta agua aquí Vale Entonces, esto en principio Ya lo tenemos Para No sé si hacer Eh No, alta densidad todo Esto de aquí Toda la manzana esta Y Por ejemplo Esto Oficinas Y esto que es Eh, zona comercial O sea que el único problema Que tendremos aquí ahora De momento Es Eh, que llegue Supongo que Electricidad Y todo este rollo Vale Aquí no llega nada Pero podemos sacar El tema de Los Las turbines No, coño Qué turbines Esto A ver Y ahora de aquí 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 Y ahora podemos hacer Que siga Toda la autopista Hasta aquí Vale A ver si llega Poco a poco Y el tema de agua Las cañerías No es difícil No es difícil Porque si cogemos De aquí Y Las metemos Aquí Y de aquí A aquí Vale Esto llega hasta aquí Vamos a Aquí Y Aquí Llega Electricidad Nos llega Nos llega Sí Vale Yo creo que hasta aquí Ya está ¿No? Vale Ya tienen todas Ahí estamos Ahí lo llevas Vale Bueno Seguimos teniendo un problema Con la zona industrial Porque Aquí no voy a hacer Vale Este cree que paga Demasiados impuestos Vale Vamos a ver el tema Impuestos Vale La zona Son 12 12 14 10 Vamos a poner Todo igual 12 12 Oficinas 13 Y No coño Y zona industrial 13 igual Vale Cuando se quejen muchos Estos dos se quejan ¿Quién más se queja? De momento La zona industrial Nada Tenemos aquí también Zona industrial De momento Nada Vale Esperad Que aquí falta agua Vale Ahora sí Que tenemos que Subir un poco el agua Ya está Lo dejamos así Entonces claro Aquí también ¿Qué pasa? Para que toda esta peña Esté contenta Joder ¿Qué pasa? ¿No les llega agua? Joder Justo estos No eh tío Es el gilipollas Ahí Vale Para que esta gente Esté Contenta y feliz Les vamos a poner Un parque Lo más barato posible Mil 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 doscientos Cinco mil Nada Uno pequeñito aquí O mejor aquí Mira Mejor aquí Vale Perfecto Esto del agua Lo estoy haciendo Como el culo Me debéis La vuelta Mejor son tirar paralelas A la carretera Hay cosas de estas Que no lo estoy haciendo Ganamos diez mil Vale Que nos piden Nos piden más Zona comercial Pero aquí no quiero hacer Quiero hacer Un poco así Y ya está Vamos a poner Las pequeñas Aquí Y las de alta Densidad Vamos a hacer Todo esto Todo esto Y aquí Que es al lado De los parques Que me ha sobrado Espacio Mejor que hagamos Una pequeña Vale Y aquí también Zona de baja densidad Tema agua Veis lo que os decía Carretera abajo Y ya está Vale Alta densidad Y a todo lo demás Vale Perfecto Así nos rebajamos Esto Que más Una zona comercial Toda esta Aislada aquí Yo creo que la estación La haremos En el otro lado De la vía Vale Y ahora subimos A 13.000 Todo esto De aquí Lo he dejado Mira Vamos a hacer Esto Y oficinas Aquí Oficinas Aquí Y aquí Vale Escuchar una cosa Esto es Tema de impuestos Vamos a bajárselo A A 12 Va Vale ¿Qué más? ¿Cuánto espacio Tenemos? Es que no quiero Hacer esto Zona industrial Porque No Aquí lo ideal Esto está A tope Sería sacar Un Mira Vamos a hacer Una cosa Si lo hago bien No Tiene que ser Una carretera De doble sentido Aquí Vamos a bajarla No Justo aquí Y así Y así A ver Ahí Perfecto Y esto Lo vamos a quitar Vale Justo así Bam Vale Zona industrial Todo esto Vale Perfecto Estoy aquí apretando Como puedo Para no Para no liar La parda A ver Agua Vamos a sacar Una aquí Y luego Justo Aquí Aquí hemos dejado Espacio para algo No Vale Aquí están Ah mira Claro Si no se hace La parte de delante No se construye Igual que Todo esto De aquí No se Que tipo de servicio Necesitaría esta gente Este El tema este De basuras Pero claro Si ponemos un Pertedero Que sea Peque Aquí ya no cabe Vale Eso para empezar Eh Una Comisaría Pequeña De doce A cuartel de bomberos Pequeño Aquí No estaría mal ¿No? Vale Y el tema De la comisaría Aquí De momento De momento la comisaría La dejamos Porque tampoco Aquí tenemos una Y lo podemos dejar Perfecto Agua Electricidad Hay que subir Lo que no sé Muy bien Es el tema Del tren De la estación A ver Esto lo tengo Que acabar De Estación De metro A ver Terminar el tren De carga Construir Terminar el tren De carga Y los trenes Podrán transportar Mercancías Y materia prima Los trenes cargan Vale ¿Veis? Tenemos aquí La línea Del Este espacio Ya está ocupado El edificio Esto no es la carretera Esto es la vía del tren ¿No? ¿Qué era esto? ¿Qué es? A ver Dejarme que veo Yo A ver si no lo he visto Esto es la vía del tren Esto hay que acabar De mirarlo Porque Coño Hay que hacer una carretera No sé que había que conectarlo A ver La estación Ah bueno Claro Es que es la estación Aquí es donde Coloca la estación Y conecta las vías Que conducen Fuera de la ciudad Para que los trenes Puedan salir Vale No lo haré aquí Lo haré en la parte Esta de abajo Aquí Supongo que lo haré Ahora necesito buenas conexiones Por carretera Porque luego se van a montar Unos pollos Que vais a ver Lo que es bueno Vale Pero Ah mira para Agua Agua Esta gente necesita agua Vamos a sacar Esto aquí Y aquí Vale ¿Veis? Ya ha rebajado Todas las expectativas Que teníamos Ya vamos Hacia 15.000 Habitantes Ya es una buena ciudad Pero necesitamos Joder Educación Universidad Demasiado Un colegio más A lo mejor A ver El tema de Los colegios Ya lo tengo a tope Vamos a subir un poco La policía Vamos a subir un poco Los bomberos Parques Los basureros Un poco más Autobuses Un pelín más Y ya está De momento lo dejamos aquí Dejarme que vea Las Porque vamos desbloqueando Impuestos Aumenta la tasa tributaria A la zona Sube la tasa tributaria De las viviendas Aumenta la tasa tributaria En un 10% Eso no Trabajar impuestos No Urbanismo Ventajas El consumo de agua Pero Fomento la educación A ver este Vale Vamos a poner este Vale A ver que ha pasado Una vez aquí Aquí no pone nada Pero no sé yo Si Aquí Ahora Poco a poco Lo vamos a ir viendo No De momento no Vale Esperaos Que aquí hay gente Que no tiene agua Hostia Esto del agua Es un Coñazo Que no veas Vale Hostia Llevamos ya 45 minutos Lo vamos a dejar aquí Veis Ya hemos acabado de De construir Toda esta zona Con el tema De la zona industrial Todo esto de aquí Veis que chulos Quedan los edificios De alta densidad Comparado con La mierda Que teníamos que hacer antes Vale Es que la ciudad Toda esta parte de aquí Más antigua Y esto de aquí Ya parece Más Moderno Vale Igual que Esta parte de aquí Que hemos Mezclado Esto de aquí Con esto Pero ya creo que Vamos a hacer ya En principio Todo alta densidad Porque parece Más chulo Luego nos queda Toda esta parte De aquí El recuadro este Que a lo mejor Si que es verdad Que podemos hacerlo De la estación De tren Pero bueno Voy a acabar De meterle caña aquí Esto probablemente Lo haga fuera de cámara Rellenar Toda esta parte De la vía del tren Para acá Y ya veremos Que hacemos En esta zona De aquí Vale Como veis Seguimos ganando 7000 Tenemos ya casi 400000 Que es mucha pasta Y podremos empezar A gastar Y hacer cositas Que estén bien La zona industrial Esta parte de aquí A lo mejor Podemos guardarnos Un trozo aquí Para hacer más zona industrial O ya compramos La parcela De al lado Que tenemos dinero Vale Bueno chavales Espero que os esté gustando También os he hablado Del precio del juego Y de lo que opino Sobre Claro El juego completo Se os va a más De ciento y pico de euros Que es un escándalo Ya os digo Y este juego 10 euros El Cities Skylands Vale Le podéis poner Mods El tráfico Que están en la workshop Y no son nada Complicados Me cago en la puta Aquí se está liando Parda 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 Y aquí lo hemos solucionado Pero aquí no Bueno Esto lo arreglaré En el próximo vídeo O ahora Cuando esté fuera de cámara Pues nada Espero que os esté gustando Acordaros Suscribiros Que ayuda muchísimo Dar a like Que aún ayuda más Compartir Que es la bomba Y ya sabéis Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós